Hola, hola, mi querido y adorado Leo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien, mi querido Leo Gallardo. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y esto es Cómo te leo el tarot gratis. Vamos entonces a sacar una carta para ti. Aquí a ver qué nos quieren decir las energías, qué nos quiere decir el oráculo de la sabiduría. La isla del tesoro. Una isla del tesoro para ti. Esto me habla mucho de muchísimas cosas buenas. El número nueve. Número nueve, como decir, terminando de llegar. Estamos llegando a donde teníamos que llegar. Ya ese, digamos, ese, cómo digo, ese recorrido que has tenido tú que hacer con respecto al amor o quizás al desamor. Recuerda que mis lecturas son para eso y todo lo baso en eso. Quizás ya es la hora de terminar, de hacer un cambio, de finalizar, de hacer un pequeño balance de todo lo que sucedió. Y ahora dejar este nueve y empezar con el número diez. Estás llegando aquí, como decir, hacer tu propio balance. Veo que la isla del tesoro te está hablando de que poco a poco, despacio, como el mismo ermitaño, que también es el número nueve, poco a poco vas a ir llegando. Ya estás, ya se está viendo la tierra, ya se está llegando. Vas a llegar a la orilla. Estás listo ya para destapar este gran tesoro que está en esta isla del tesoro. De acuerdo, así que viene y se está anotando y te están diciendo que vienen para ti cosas maravillosas. Estás llegando, estás terminando tu recorrido y ahora vas a empezar a disfrutar de las cosas buenas que la vida te va a estar ofreciendo. Oye, viene eso, mi querido Leo. Qué bonita esta carta, me encanta. Ahí la dejo para que la sigas observando mientras estamos sacando aquí estas cartas y vamos a ver qué nos quieren decir los, el, 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 el tarot de Raider que nos quiere hablar, que nos quiere decir con respecto al amor o al desamor en todo caso. Sí, sabes que eso son dos cosas que hay que ver. Mira, pues, ay, 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 ay. Hay una canción que se llama Él me mintió. Él me dijo que me amaba y no era verdad. Ok, ojo con eso. Esa canción se me acaba de venir a la mente. Solo era un juego lo tuyo, le dices a esta persona. Pero ahora esta persona, porque tú estás haciendo un balance de todas las cosas que sucedieron. Tú estás colocándote en el número cero, que es el loco, el mago, así vas poco a poco y estás sacándole toda la información a cada uno de los arcanos que te dejaron algo en ese momento para llegar a entrar a esta isla del tesoro. Y dentro de eso tú estás y sentiste que en algún momento esta persona, oye bien, en algún momento, porque esta es la carta de esa persona, esta es la carta tuya. En algún momento esta carta estuvo así y esta carta indicaba que por más de que tú le dieras amor y amor y amor a esta persona, por más de que tú te dedicaras de lleno cuerpo y alma, vida y corazón a esta persona, esta persona ni fu ni fa, ni veía, ni observaba, ni se molestaba en nada, mira cómo está ahí sentado, tranquilamente, hay copas y más copas esperando para que esta persona las pudiera ver y no las vio. Ok, no las quiso ver, no le dio las ganas de verlas. Ahora resulta que la carta está así y que te cuento que ahora esta persona con todo el dolor de su alma sabe que todo lo ha perdido porque solo era un juego lo de esa persona y ahora se está dando cuenta que en verdad el amor tuyo sí que era un amor de isla del tesoro. Ahora tú estás tomando una gran decisión para ya definitivamente, como quien dice, hacer tu gran recorrido, terminar de llegar a esa isla del tesoro. Viene una persona nueva para ti, te lo tengo que decir, qué alegría tan grande. Esto es una de las cosas que tú vas a encontrar quizás en esa isla del tesoro, porque después de que hagas todo tu inventario, empiezas con el número 10, o sea, el número 1 y aquí hay un rey esperando o una reina esperando por ti. Un rey o una reina de verdad bien fogosa, bien muy enérgica, una persona que en verdad sí sabe lo que quiere, tiene los pies bien puestos sobre la tierra. Ya te vas a ver, ya te vas a dar cuenta de eso. Mira, aquí el universo, el juicio, perdón, le está hablando a esa personita del pasado como diciéndole, porque no has despertado, tienes que darte cuenta todas las cosas que pasaron. Esta persona, este juicio, le está hablando a esa persona y le hizo ver todo lo que tú pudiste ser capaz de hacer por esa persona y que ahora no lo está viendo, sino después de muy tarde. Hay una decisión que quiere tomar esa persona definitivamente, pero sí, es cierto, no puede. Es algo así como decir, esto no era muy consistente esta persona, si se quiere. Una personita que de verdad no te creas que ha cambiado. Una persona que por más de que quiera regresar o que quiera tomar decisiones, te lo están diciendo de una buena vez. Voy a volver, quiero volver, me gustaría volver, sé que lo he perdido todo, pero yo no he podido cambiar. No soy, no soy una persona que ha cambiado. Yo seguiría siendo igual. Este lo están hablando energéticamente como que sí, como que sí el la la conciencia de esta persona o la energía de esta persona te lo estuviera diciendo. Es hora de salida, de soltar todo esto, de empezar una nueva vida. Ya tú estás haciendo tus propios balances en la isla del tesoro. Ya estás llegando. Viene para ti una nueva persona y ya esa persona del pasado era un juego nada más. Y aquí se está notando. Aquí lo podemos ver con este mago invertido, que es el zorro que pierde el pelo, pero no las mañas. Y aunque se haya dado cuenta ya del amor que tú le dabas, no ha perdido sus mañas. Así que ahora viene para ti. Es algo completamente nuevo, formidable, excelente, que vas a poder tú quizás disfrutar en esta en esta isla del tesoro. Si se quiere, viene para ti algo espectacular. Sí, se ve que acá no hay intenciones de ninguna materialización. Tú no piensas materializar nada, no piensas hablar nada, no piensas decir nada, no piensas luchar por nada. Ya, ya todo se terminó. Esta persona en dos platos, en resumidas cuentas y sin hablar más, déjame decirte, lo ha perdido todo contigo. Te vas a quedar sorprendido o sorprendida cuando tú empieces a sentir todo lo que vas a sentir, si no lo has hecho ya. Solo era un juego y tú lo vas a ver, tú te vas a dar cuenta, tú lo vas a percibir, si no es que ya lo has percibido. ¿Y por qué? Porque ahora es hora de presentar todas las cartas para ya hacer el bendito balance o el bendito inventario que tienes que hacer en este número nueve. Y entonces ahora estás llegando lento, pero seguro porque te tocó sufrir. Ya lo creo que sí te tocó sufrir, sí, señor. Te tocó sufrir, pero ya ahora estás llegando con tu cargamento, con ese tesoro que tienes que es tu corazón propio. Estás llegando ya a la isla y ahora ahí sí que vas a saber lo que es bueno. Vas a empezar y de paso ya se te está presentando la persona, se está presentando la persona, una persona bien trabajadora, bien echada para adelante, una persona de verdad con criterio propio, con horizonte bien marcado. Una persona que no es el tipo de persona de la que te conseguiste, de esta persona del pasado. Olvídate. Así que ahí tienes tú esa lectura, mi querido y adorado Leo. Yo sé que, yo sé, yo sé, yo sé que más de uno de ustedes dirá, pero yo lo que quiero es la persona del pasado, que tal y qué sé yo, yo lo quiero todavía, yo la quiero. Puede ser, si la quieres, pero esto es lo que hay. Entonces, en base a esto, tú te tienes que querer más a ti. Tú la quieres, tú lo quieres, ok, ¿por qué no? No, pero quiérete tú más. Si tú lo quieres a esta persona, quiérete tú más y vas a ver la diferencia. Ahí te dejo yo con esa lectura, mi querido y adorado Leo. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Me encantó esta lectura, ¿sabes? No sabes lo que viene para ti, ni te lo imaginas. Y después me vas a decir, Carmen, si es verdad, mira esto y mira aquello y mira lo otro. Haz los comentarios, dime, cuando llegue el momento, háblame. Nos estamos viendo. Bye, bye.